Solo interior, interiores de la pierna derecha Vamos, y hay que hacerlo recto, chicos, os estáis moviendo Quiero, quiero que no os tengáis que girar en ningún momento Quiero que el troco esté recto, bien Hugo, vamos a ver, vamos, vamos Vamos Diego, ya estáis en horizontal algunos Víctor, tú ya estás mirando para tu casa Interiores, Diego, no hay que darle fuerte Diego, sin fuerza